bien hola qué tal madridista recordar dejar like y suscribirse al canal vamos a hablar de Mbappé pero ya falta menos para que se sepa su decisión y esto lo dice el propio Mbappé así que calma que ya falta muy poco para saber su decisión final de una vez por todas ha sido muy largo a ver qué acaba pasando supuestamente a venir al Real Madrid pero bueno lo veremos bien ayer fue una gala de premios franceses estuvo bueno Mbappé le dieron el mejor jugador francés de la temporada a Benzema le dieron otro de mejor jugador francés que no juega en Francia así que bueno todo bien y bueno obviamente le volvieron a preguntar un poco sobre su futuro como no él dice que lo tiene decidido que no lo puede decir todavía por ambas partes ambas partes será el PSG y el Real Madrid que lo va a decir antes de ir con Francia que creo que va con Francia el 29 de mayo así que entre el 21 y 28 por ahí lo va a decir supuestamente a finales de mayo como muy tarde puede ser el 21 porque termina su último partido con el PSG o veremos al final cómo lo hace eso ya lo veremos pero bueno prácticamente ya ha dicho que lo va a decir que lo va la decisión ya está tomada por su parte y que revito la va a decir ha dejado alguna pista porque también le preguntaron que bueno va como bueno va a intentar o quiere conseguir ser el máximo goleador histórico del PSG superando a Cavani él dice que sí que le gustaría pero bueno estar entre los tres primeros también está bastante bien esto da un poco a entender de que bueno no lo voy a hacer porque me voy a ir al Real Madrid así que estar entre los tres primeros también está bastante bien así que perfecto es un poco lo que dejó a entender Mbappé en estas palabras te repito todo esto lo dejó toda la gala de ayer no dijo nada más porque no quería decir nada más se lo dijo de que no quería opacar con su decisión la gala así que señores él ya ha decidido su decisión ya ha dicho cuando lo va a decir de forma aproximada así que va a ser muy pronto en una semana más o menos tampoco mucho más semana y media como muy tarde así que señores va a salir mucha información de Mbappé estos días pero tiene pinta de que va a ser ya la última por fin por fin ojalá venga al Madrid porque si viene si se queda en el PSG sería ya algo de antes que lo repito yo creo que va a venir por todo lo que están diciendo y además si lo hubiera dicho si hubiera renovado ya lo habrán dicho ya así que bueno veremos espero no llevarnos el chasco de que sale el 25 de mayo por ejemplo dice que va a renovar porque eso sería muchos suicidios madridistas así que bueno yo repito yo confío mucho en que venga al Madrid así que toca esperar un poquito más paciencia